Hola a todos y bienvenidos a la noche. Es el día de la primera vez que me ayudan a ustedes. Espero que te quedes. Hoy otra vez estamos en paz y acabo de conocer una persona muy amable. Por favor, presentate. Hola, mi nombre es Amalia. Tengo 20 años. Soy de Galicia y vivo aquí en mi océano. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos tiempos llevas y quiénes vas? Pues ahora harán 7 años. Me vine aquí para la secundaria y me quedé ahora en la tercera carrera de mi escuela y me quedé en la carrera. ¿Y qué carrera piensas sacarte? Estoy en mi último año ahora de biomedicina. ¡Guau! Esperamos que salga bien. ¡Qué no, abuela! Dime exactamente de dónde en Galicia vienes. Pues yo soy de Santiago de Compostela, que es la capital de Galicia. Está en la provincia de Acoruña, o Acoruña en español. Pues sí, está ahí dentro. No está cerca de la costa ni nada, que es lo que se conoce. Galicia se caracteriza bastante por la costa. El barisco y bueno, eso sí que tiene que ver con el mar. Pero sí, bueno, donde está la catedral de Santiago, donde en Santiago. ¡Ah, sí! ¡Qué guay! Y cómo ha sido el cambio de Galicia a... ¡Vamos a ver! La verdad es que es muy parecido. Es muy todo verde, llueve mucho, hace frío. Acabo de volver de Galicia unos días para visitar a mi familia. Y bueno, ahí estaban a 30 años por hora. Y yo vine aquí, estamos a 30 horas. Tampoco va a haber muchos cambios. Pero no sé, sí, no sé mucho. ¿Cómo es tu inglés? ¿Vengas? Muy bien, es muy bien, ¿verdad? Sí. ¡Ah, sí, es verdad! Tiene acento inglés y todo. ¡Qué máquina! Y como hiciste... ¡Ah, ok! ¡Cómo se tiene sentido! Pero yo viví en Galicia, pues así como 10 o 15 años de mi vida. Y pues claro, les veo tratando el acento de leerse en español y les veo notarlo en el acento español. Entonces uno es de sus padres y el acento español. Y yo creo que es como padre jamaicano y mi madre de Galicia. Entonces para ingar la chicha, es que esto se nota, esto se nota. ¿Vas a estar viendo el acentismo que eran o no? A ver, hay que hacerlo, ¿no? Esto ya... Sí, ahora la verdad es que la verdad es que no tengo ni nada, pero igual jamaicanismo hay que aprobarlo. Es decir, ¿te cuesta mucho cuando está corriendo Inglaterra contra jamaica? Yo siempre laco jamaicano. Sí, a ver, yo, mira. Lo fan, o sea, que mi primo jugó en las Olimpiadas en 2004. Yo ya era muy pequeña para recordarlo, la verdad, pero iba con Inglaterra y se ganó media de la medalla de oro. Ah, ¿qué guay? ¿Cómo te llamas? No, ya lo sé. 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 Y claro, a ver, supuestamente había que apoyar, claro. A él sí que lo apoyó. Sí, pero si es para ahí un equipo, pues no hay compañera, como siempre. Es que eso es como eso es más difícil, entonces necesita más apoyo y siempre vamos con jamaica por él. Volviendo un poquito a España, se sienten más, entonces más jamaicana que española, es una mezcla de todo lo que... Es una mezcla de todo, yo creo, la verdad. Ahora cuando vuelvo a España, pues me noto que es antivocabulario, lo que cuesta es más, así, te das las cosas con mis amigos. No me entero mucho de la cultura general que está pasando por ahí, las celebridades, lo que sea, pero por lo general yo diría que soy un poco de besta dentro. La verdad es que nunca hay dos jamaica en España. La verdad es que nunca hay dos jamaica en España. La verdad es que nunca hay dos jamaica en España. La verdad es que muchas veces la gente habla de los jamaicos más famosos, pero luego hay un cortito así de mucho encanto, entonces no pierdas el cortazo porque luego te voy a decir que no cocinas. ¿Cuál es? Porque la garicia, ¿qué es lo que se come muchísimo de garicia? Es un marisco, obviamente. Es un marisco, la verdad, así como hace de bogavante, calocino siempre, calamares, sí, muchísimo marisco, la verdad. Esto es como un rayo que... No sé, ¿qué es lo que se conoce? No sé. Este es lo que se conoce. Este es lo que se conoce. Este es lo que se conoce. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Porque estás acá... Yo creo que ahora... No sé qué es lo que se tomaron estas heridas también. Vale. Es good news. Pero sí, la calicera no también... No pasa por un poco, no pasa por el calcio. No pasa por el calcio. Sí. A ver, caliente te come espectacular. Te sale el pan que te muere. Sí, sí, sí. Ahora, pues, la temporada de tomates, y... ...papolísimos, es que... no, es que... no, es que no, no. Es que la verdad es que la temporada de tomates es porque están... Sí, es otra cosa. Échate menos lo que es la fruta porque la calidad de la fruta inglesa no es igual. Pero usted te rompe esto. No, pero la fruta, la verdura, la verdad que la carne también se nota cuando la fruta inglesa y gallegos, especialmente, y uno hacía... Se nota. ¿Gerga? ¿Gerga general? ¿Alguna palabra de Galicia que te utiliza mucho, mucho? Eh... Pues, a ver, no supongo pasar yo siempre algo a mis amigas decir como meu, en plan mío. Para utilizar la gente como meu. Meu. Para llamar la atención, ¿no? Ah. Eh... Pues, no sé, la verdad. A ver, hay como... Marzo que teño que marchar. A ver. Marzo que teño que marchar. Ok. ¿Cómo tengo que ir? No tengo que ir. No tengo que ir. Vale, ok. Ya se acabó, nos vamos. Vale. Eh... No sé cómo estás en gallegas. La verdad es que sí que ha hablado gallego también, pero en plan no... No tengo que ir. Ahora se... No puedo pensar. ¿Has pensado que pasó el tiempo en Inglaterra? Sí. Básicamente. Y... ¿Hay alguna persona famosa de Galicia que vale la pena conocer? Yo diría que Ana Pelleteiro, que es... Bueno, la conoce, no sé, que fue la... Bueno... Es atleta. Es atleta. Para España, ¿sabes? Estaba en las olimpiadas este año también, pero ahí no estaba en el 30 años. Eh... Pues ahora, claro, tenemos a Pejo, que tampoco me hace mucha gracia, que está ahí dando... Bueno, mala fama a Galicia, pero... Ha salido bastantes personajes de Galicia, de diseño cultural. ¿Y qué es lo que más hechas de menos de Galicia? Eh... Yo vivo en un pueblo muy rural, es una aldea. Ah, bien. Hechos de menos de Ciencias, de la esquina... Sí, sí. La verdad que no hay cruzadores, no hay cruzadores, hay cinco buses al día... Me quedo yo conforme con esto, la verdad, estar en el campo y ahora, cuidado que vas, la verdad, sí, es pequeño y tal, y todo es el curso que me conoce como un sitio así como más de campo, pero no es igual. Sí. No, no es igual. No es igual. Y la última pregunta, ¿cuál es tu lema de vida? Ok. Eh... No... No tengo que pensar mucho de nada. Ok. Es decir... Pensar y hacer estas cosas que están de presente ahora y no sé lo que haces. No te preocupes. No te preocupes. Es muy bonito. Es muy bonito. Te deseo todo lo mejor con lo que te queda en la carrera. Y muchas gracias por parar. Un abrazo. Ok. Y, guys, until next time, I hope you've learned something very useful from this video today. Take care. Bye. 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 Bye.